muy buenas amigos bienvenidos una vez más a x plane estamos aquí en el aeropuerto de princess juliana donde lo hemos dejado la última vez bueno pues hoy vamos a hacer un vuelo a miami que ya esperábamos teníamos ganas de hacer un segundito a gustar una cosa vale bien pues sin más vamos a comenzar con los procedimientos de arranque de este airbus 320 de british son aproximadamente las doce y diecisiete si no me equivoco aquí en el princess juliana uno de los aeropuertos más famosos del mundo y bueno pues buen día buen día eso creo que ha sido el active sky lo que ha sonado bueno comprobamos engine selector en normal engine masters en off flaps y speed break recogidos el parking break está puesto para que atreva 30 abajo white belts en off y baterías por encima de 25 voltios podemos conectarlas y bueno vamos a poner también el external power y con esto encendemos lo que sería el decam y ahora vendría la configuración de la iluminación interior lo único que voy a hacer como ese día es aumentar aquí la retroiluminación de un buen día del panel del piloto automático a continuación vamos a hacer el fierteste en cuanto el y cam haya terminado de arrancar un buen día un buen día un buen día no voy a hacer desde el ¿Vale? desactivar esto en el Active Sky, porque es bastante molesto vale, creo que ya no nos va a dar más la tabarra en cuanto a Windshear y bueno bien, el Fertex lo que vamos a hacer voy a hacer la prueba de indicadores, que hace bastante que no lo hacemos tenemos que comprobar ahora que todas las luces de la cabina están encendidas vale, todo parece correcto los flaps están arriba, la indicación es correcta, los Speed Break están quitados vamos a hacer aquí, status, vale, perfecto y bueno, pues vamos a encender Primary Flight Display, Navigation Display vamos a configurar el QNH ahora mismo el QNH es de 1015, aquí en Princes Juliana ahí está bueno, pues los cierres se los ponemos en la ahí está y bueno, vamos a poner aquí 1.80 en momento vamos a configurar el transformador las radios y bueno, pues vamos a hacer el cambio de la cabina 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 Y bueno, pues vamos a seleccionar el nivel de combustible necesario para el vuelo de hoy. Bien, necesitamos cargar 12.469 kilos, 12,5 toneladas, así que vamos a seleccionar aquí 12,5. Y ahí está. Vale, creo que está todo correcto ahora. Ahora vamos a seleccionar el número de pasajeros que vamos a llevar también. Vamos a llevar un total de 117 pasajeros. Ahí está. Y una carga de 3.700 kilos. Vamos a distribuirlo de una manera un poco mejor. Vaya hombre. 3.700. 3.700. Aquí tengo una prueba que estuve haciendo yo ayer, a ver si podemos borrarlo. Y ya está. Nos vamos desde Princess Juliana hasta Miami. Somos Speedbird 5314. 4. Nuestro cost index para hoy es de 50. Nivel de crucero. Nivel de crucero va a ser 3.4.0. Luego vamos a hacer un step climb más adelante. Y bueno, vamos a inicializar los IRS también con las coordenadas correctas. 5. 6. 8. Bien, ahora nos vamos a flight plan. Despegaremos. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver cómo está el viento aquí en Princess Juliana que parece que está bastante salvaje según el Active Sky. Bueno, en principio tenemos viento 1, 3, 0, 11 nudos, así que despegaremos por la pista 1, 1. Salida Instrumental Juliana 2. Y nos vamos a ir hasta Lluís. Perfecto. Bien, a continuación desde Lluís lo que vamos a hacer es irnos por Bravo 520 hasta Sierra Tango Tango. A continuación directos al punto Utas. Y a continuación Romeo 507. hasta Golf Tango Kilo. Hasta Golf Tango Kilo. Hasta Golf Tango Kilo. Y directos Zulu Quebec Alpha. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos a comprobar todo. Vale, sí, tiene buena pinta. Vale, como es un vuelo aproximadamente de 3 horas, lo que haremos más adelante será introducir la aproximación de la aproximación. Bien, esto ya está. Ahora nos podemos ir a Init B para inicializar los pesos, que es estrictamente importante. Quedan 500 kilos de combustible por cargar. Vamos a ir introduciendo ya alguna información que ya tenemos. Vamos a darle a Performance Data. Pero quiero seguir. Vamos a darle a50... Vale, sí, tiene buena pinta. 117. Bien. Bien, tenemos aquí nuestro ZeroFail Weight. Es de 54.8. con Serial Fuel Weight CG de 33.6 ahora tenemos que esperar que termine de repostar quedan 400 kilos ya está, ya ha terminado retiramos el camión de combustible y bueno, en cuanto a combustible tenemos 12.5 vale, está haciendo los cálculos perfecto bien, una vez hecho esto hemos que quedarnos con la posición de trim, down 0.7 nos podemos ir a performance nos podemos ir a performance he intentado ver aquí si calculaba la flex temperature pero no, así que 2 barra disculpad vale, con esto podemos sacar una V2 de 133 una VR de 129 y una V1 de 120 bien, pues con esto podemos abrir las bombas de combustible vamos a arrancar también la APU y vamos a retirar las puertas y los cargadores de equipaje vale, enseguida quitaremos también el external power mientras tanto podemos ir preparando el plan de vuelo el plan de vuelo en Ibao vale, vamos a salir desde Tierra November, Chandry Mike y nos vamos a ir hasta Miami nuestro alternativo es Orlando bien y ahora en cuanto a tiempo estimado y ahora en cuanto a tiempo estimado en ruta vamos a poner 3 horas 17 minutos pide Endurance 4 horas 44 minutos pasajeros a bordo pasajeros a bordo 117 fecha del vuelo 12 de marzo de 2019 el resto está todo correcto nivel de vuelo 340 velocidad 461 hora de salida 17.45 y todo listo en principio la ruta me falta la ruta me falta ¡Suscríbete! 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 Vale, pues nos podemos conectar ya. Ahí va. Bien, voy a seleccionar aquí nivel de vuelo 3.4.0 ya. Vamos a poner APU Blitz. Quitamos el external power. Podemos cerrar también las ventanas. Y encendemos la beacon light. Voy a quitar también el GPU. Y todo listo. Perfecto. Bueno, pues en un minuto vamos a arrancar los motores. En cuanto a tráfico, pues no hay ni mucho ni poco. Hay un tráfico normal. Deberíamos llegar, ver llegar un avión que viene de Miami en unos 20 minutos. Seguramente nos lo encontremos mientras nosotros estamos despegando. Acabo de mirar muy mal. Todavía le queda una hora y pico de vuelo. Entonces nos lo encontraremos seguramente camino a Miami. Bien. Vamos a iniciar el arranque de los motores. Vamos a preparar el pushback primero. Ahora vamos a salir en esta dirección. De esta manera. No me ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver. Vale, ahora sí. Ahí viene el camión. Hace mucho viento, mucho viento. No me gusta nada. Y encima el Metap no dice que haya esto. Seguro muy bien. Ok, all doors and hatches are closed, ready to connect. Pues parece que hay una tormenta cerca, según lo que dice aquí el meta, entonces a lo mejor ese es el motivo de que haya tanto movimiento por aquí. Vale, vamos a quitar el freno. Bien, y cuando liberemos el finger, pues empezaremos a arrancar los motores. Vamos allá. Va a estar movidito el despegue, eh. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos aquí un problema. Tenemos un problema. Bueno, en teoría está arrancando automáticamente el motor 2, por lo que dice aquí en el ICAM. Vale, ponemos el parking brake. Vale, motor 2 arrancado, está estable. Vamos con el motor 1. Vamos allá. 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 Vale, perfecto, motor derecho arrancado, está todo listo, el GMO selector en normal, flaps 2, aerofrenos armados, radar trim zero, y por cierto, vamos a aumentar el brillo de estos displays con el integral light, vale, y trim para el despegue, da un 0.7, ahí está, da un 0.7, fly control check, full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, full right, full left, neutral, perfecto, luces de taxi, vamos a apagar la APU, y todo listo. ¿Cómo se mueve esto? Bien, vamos a quitar el parking brake, y ahora, en principio, para rodar hacia la pista, lo que tenemos que hacer es... A ver, que veo yo por aquí la carta... Vale, sí, vamos a venirnos por aquí, por la izquierda... ¡Ostras! El avión se mueve prácticamente solo... Bien, vamos a venirnos por aquí... ... Safari... ...el up set time... ... ... ... Los frenos automáticos en posición de MAX. Los frenos automáticos en el Bien, y ahora rodamos por esta calle de rodaje. Ahí está la famosa valla donde se ponen muchos fotógrafos. Voy a sacar fotos de cómo los aviones aterrizan en este aeropuerto. Vale, take-off config. Normal. Cabin crew, prepare for take-off. Bueno, vamos a echar un vistazo a cómo está el tráfico. Decíamos que viene uno de Miami. Pero iba a tardar un ratito más. Y parece que no viene nadie más. Así que vamos a entrar en pista y vamos a despegar. Vale. Vamos a activar el transpondedor también. Bien. Bien. Approaching 1, 0. Bueno, pues ahí ha aparecido un tráfico Y hay otro por ahí también Vamos a alinearnos bien Y bueno, vamos a ver cómo sale esto Bien Pues 50% Takeoff Manual toga SRS Autothrust blue Power set 100 knots Ostras, menudo metabal Rotate Positive rate Jet up Subtitulado por Jnkoil Green Flaps 1 Autopilot Flaps 0 Bueno, pues hemos despegado. Hemos despegado, estamos a 3.600 pies. Alcanzamos ya 250 nudos. Volamos hacia el sur ahora mismo. Hemos despegado bastante bien de tiempo. Vamos a poner QNH ya en estándar. 1.013 1.013 Y bueno, pues ahora vamos virando Hacia el noroeste, hacia Miami. 2.013 Bueno, aquí estamos nosotros. Y ahí podemos ver también Florida en el huevay. 10.000 pies. Luces de aterrizaje fuera. Sitbelts off. Wind lights también en off. Y ahora vamos a hacer la after check-off checklist. Vamos a ver si la encuentro. Bueno, vamos allá. Engine mode selector está en normal. Spoilers desarmados. Flaps arriba. Landing gear up. No lights. Stereo lights retracted and out. Packs on. Altimeter standard set. Perfecto. No sé si soy yo o vosotros también lo oís bastante alto el simulador. Voy a comprobar aquí. Voy a bajarle un poquitín. Voy a bajarle un poquitín. Así. Mejor. Voy a bajarle un poco. Voy a bajarle un poco. Y bueno, pues ahí estaría la isla desde donde hemos despegado. La isla de Saint Martin. Y nos quedan 20.000 pies para llegar a nuestro nivel de crucero. Está previsto que lleguemos unos 17 minutos a ese nivel de crucero. Y bueno, en cuanto al tiempo ahora mismo en Miami, pues tenemos... Y bueno, en cuanto al tiempo ahora mismo en Miami, pues tenemos... Nubes dispersas a 3.300 pies y temperatura 30 grados. Y viento bastante flojo. Now, if we go. Now, can we go. Now we move on. We must be doing this visited我就 only. Bueno, pues enseguida, en un ratito, en unos 5 minutos, se debería empezar a ver cómo se van formando los efectos de condensación alrededor de los motores. Gracias por ver el video. 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 Ahora tenemos el viento un poco a nuestro favor. Está viento en cola. El despegue ha sido muy malo, pero el viento ha estado muy complicado en el despegue. Y bueno, pues 21.500 pies. Gracias. Vamos a pasar cerca de la isla de San Juan también. Vamos a sobrevolar cuando estemos próximos a iniciar el descenso a Miami. Vamos a sobrevolar las Bahamas, concretamente Nassau. Vamos a pasar. Bueno, pues ya vemos como se va formando un poquitín la estela de condensación alrededor de los motores es muy leve ahora mismo y 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 28.500 pies 20 minutos desde que hemos comenzado a rodar por el aeropuerto de Princes Juliana y 16 minutos y 30 segundos desde el despegue y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A 9.860 metros de altura sobre el nivel del mar. Y ahora mismo a 10 kilómetros de altura. 10.000 metros. 33.000 pies. Por aquí se puede intuir un poco Puerto Rico. 7.5 millas para el top of climb. 11.000 metros. 11.000 metros. 11.000 metros. 12.000 metros. 12.000 metros. 11.000 metros. 12.000 metros. alcanzado y velando a nivel de vuelo 340 857 millas para el top of this sense ese todavía no es el valor correcto llegada prevista a miami a las 20 29 hora utc 21 de 29 hora española bueno pues sin más con puerto rico por nuestra izquierda os voy a dejar un rato con imágenes del avión y un poquito de música ambiente muchas gracias por seguir hasta ahora y nos vemos en cuestión de media hora para una actualización del progreso de este vuelo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todo perfectamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo continúa... con bastante normalidad. Así que bueno, pues... más adelante haré otra actualización... en unos... 45 minutos, más o menos... empezaremos a cargar los datos de aproximación... y... 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 y- y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues en función de eso vamos a ir buscando las cartas. Vamos a ver... Bueno, aquí tenemos la carta. Estoy utilizando Navigraf Charts. Y bueno, pues desde Nassau... Pues iremos hacia Fowey... Y a continuación ya hacia el borde Dolphin, supongo... Vamos a ver si más o menos coincide efectivamente... Coincide más o menos con nuestro plan de vuelo... Y bueno, lo que voy a hacer es... Y bueno, lo que voy a hacer es... Y bueno, pues a continuación vamos a ver qué aproximaciones tenemos... Tenemos pista 0.8 izquierda, 0.8 derecha... Vamos a filtrar por ILS... Tenemos ILS 0.8 derecha... Pista... Pista 0.9... Pista 0.9... Pista 0.9... Pista 1.2... Luego tenemos en sentido contrario... Bueno, en principio 0.6.0... Así que vamos a seleccionar la 0.8 derecha... Así que vamos a seleccionar la 0.8 derecha... Y el... Vamos a ver... La aproximación terminaba en el borde Dolphin... Así que lo que tendremos que hacer será... Una especie de viraje reglamentario sobre el mismo... Vamos a ver por ejemplo la pista 0.9... Vale, más o menos lo mismo por lo que puedo ver... Y la 1.2... Ahí está el borde Dolphin... Vale... Bien, pues voy a introducir ya estos datos en la CDU... Vamos a aterrizar entonces... ILS Pista 0.8 derecha... Y la Star la seleccionamos ahora... Me he olvidado el nombre... Pero lo veremos ahora mientras... Metemos los datos en la CDU... Bien, pues... Vamos a seleccionar el destino... Arrival... Y el S 0.8 derecha... Vamos a seleccionar... Eh... Fogui 9... Aquí está, Fogui 9... Sin transición... Vía Dolphin... Perfecto... Insertamos... Y aquí... Bueno, aquí tenemos un discontinuity... Vamos a comprobar en la carta de... De Star... Vamos a ver cómo llegamos desde... Nassau hasta Fogui... Parece que directamente... Así que me puedo cargar este discontinuity... Luego... Eh... Nos vamos hasta... Hasta Junur... A 10.000 pies... Y esto me temo que está muy mal... Así que lo que voy a hacer es indicar aquí... Miami International Landing East Turbojets... Turbojets... Miami West... Vale... Vamos a seleccionar aquí... Doce mil pies... Sobre el punto... Eh... Güell... Cono. Ahí está. Vale, y ahora sí. Vale, perfecto. Sobre Junur, luego nos vamos a Lufli y a continuación Dolphin. Vale, y luego tenemos que estar sobre Chrome. Chrome, vamos a ver. Sobre Chrome tenemos que estar a 3000, correcto. Vale. Vale, y no hay más discontinuities, así que todo bien. Bien, pues con esto nos quedarían 230 millas para el Top of Descent. Lo que voy a hacer ahora es ascender a nivel 360. Sobre este punto que tenemos por aquí. Tenemos ahora viento en cara de 60 nudos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. bien, ascendemos a nivel 3.6.0 perfecto, y volvemos con el sonido ambiente y volvemos a nivel 3.6.0 perfecto, y volvemos a nivel 3.6.0 perfecto, y volvemos a nivel 3.6.0 perfecto, y volvemos a nivel 3.6.0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos ahora mismo a 15 millas del top of distance, a unos 3 minutos del mismo. Vamos a descender para nivel de vuelo 100, con un límite sobre el punto Junur de 12.000 pies. Y bueno, teóricamente también estamos... Estamos a 190 millas de nuestro destino, nos quedan 189 millas por recorrer ahora mismo. Tenemos bastante viento en cara, le ha reducido mucho nuestra ground speed. Y vamos a llegar en teoría muy parecidos a un tráfico que está viniendo desde El Salvador. Bueno, pues ahí tenemos nuestro top of distance, ya a unas 3 millas. Cuatro millas exactamente. Así que vamos a preparar el mensaje. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Descendemos. Y bueno, a ver si baja la velocidad del viento, que como podéis ver está a 63 nudos. Y tenemos que virar dentro de poco en dirección a ese viento. El tiempo en Miami ha empeorado, hay rachas de viento de hasta 44 km por hora ahora mismo. Voy a actualizarlo para que lo podáis ver. 107, 0 a 11 nudos con rachas de hasta 22. Sin embargo el cielo está bastante limpio. Temperatura 29 grados y altímetro 3007. Temperatura 29 grados y altímetro 3007. Y bueno, pues el viento está bajando. 55 nudos ahora. Ahí está la luna, curiosa vista. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues viramos hacia el noroeste ahora mismo. Estamos volando prácticamente hacia el oeste. Ahora volvemos a volar en dirección noroeste. ¡Gracias! 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 Bueno, pues 25.000 pies. Vamos a ver si conseguimos ver cómo desaparece nuestra estela. ¡Gracias! 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 Se va haciendo cada vez menos densa. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues prácticamente podemos decir que ya ha desaparecido esta estela de condensación. 2 horas 36 minutos de vuelo, 2 horas 41 minutos desde que empezamos a rodar por el aeropuerto de Princess Juliana. 21.000 pies de altura. Vamos a esperar un poquitín para introducir los datos del destino. Vamos a seleccionar el transpondedor 1.2.0.0. porque ya estamos en espacio aéreo estadounidense. Y bueno, pues a lo lejos ya podemos ver Florida si no fuera por estas nubes. ¡Gracias! 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 Bueno, 18.000 pies. Entonces, tenemos que seleccionar el altímetro de Miami, que es de, vamos a verlo, 3007. Paz, bastante. Perfecto. Luces por debajo de 18.000 pies en espacio aéreo americano. Los seatbelts los conectaré a 10.000 pies. Y bueno, pues ahí tenemos el punto Hunur En teoría sobre ese punto deberíamos estar a 12.000 pies Vamos a estar un poquitín por encima Vamos a seleccionar también velocidad 2.8.0 Un poquito de aerofreno Bueno, voy a seleccionar 2.000 pies ya en el FCU Vamos a seleccionar 2.6.0 de velocidad Ahora sí, vamos a introducir ya los datos del destino 3.007 3.0.07 Temperatura 29 grados Vamos a actualizar Viento 0.7.0 en zonudos Vamos a incluso Un poquito de la luz Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Viento Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Loingo Sí Vamos a reducir un poquito más. 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 Voy a poner... Voy a poner el Tikas de Ibao. Vamos a reducir un poquito más. Vamos a reducir un poquito más. Vamos a reducir un poquito más. Vale, con este otro parece que tampoco hay conflicto. Vamos a reducir un poquito más. 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 Gracias por ver el video Bueno, ahora lo que haremos será virar a la izquierda Iremos en sentido contrario a la pista Y ya estamos empezando el viraje Iremos en sentido contrario a la pista Y a continuación Haremos un viraje reglamentario Y nos encararemos con la pista 08 Vamos a reducir la velocidad Hasta la velocidad de Green Dot Vamos a reducir el viraje reglamentario Bueno, vamos a esperar un poquitín para bajar los flaps De momento vamos a mantenernos así Dentro de poco debería entrar una actualización del METAR Vale, perfecto Un tráfico en salida por la pista 08 derecha Un segundo Voy a comprobar una cosa Vale, ok Vamos a hacer el viraje efectivamente por la derecha Un poquito más adelante De momento vamos bien Vale Vale Bueno, vamos allá Voy a preparar el ILS Flaps 1 No Todavía no Vale, reducimos la velocidad Gracias Gracias Hasta la velocidad B가지 Salo Sao Va No Quill Me La B Scot B También Vale, ya a ver, procedimiento de frustrada Ascender a 800 pies Mirar a la izquierda y ascender a 3000 pies Vale, perfecto En rumbo 270 Hasta la intersección Bravo-Romeo-Bravo-Romeo-Alfa Vale, Flaps 2 Normal Approach Vale, perfecto Vale, perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Bueno, aquí parece que no hay papi, hay otro sistema Me están bajando muchísimo los frames y realmente no lo tengo muy claro Porque es... Continuo 400 300 200 200 100 50 40 30 20 Retard Retard 5 Bueno, spoilers Reverse screen Diesel 70 70 No Manual braking Clean up Open Clean up Clean up Vale Apagamos el transpondedor Bueno amigos, bienvenidos a Miami Vamos a aparcar por aquí en donde encontremos un sitio Bueno, pues en este mismo Vamos a hacerlo bien Vale 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 Ahí está Vamos a esperar un poquitín Bueno, la taxi light ya la podemos apagar Vamos al final Cierra ese también Cierra ese también eso está apagado, perfecto bien, ya tenemos la APU así que APU Blitz apagamos motores perfecto, y ahora cuando la N2 baje por debajo de 10% pues apagamos la BACON y conectaremos el EXTERNAL POWER también vamos a ver como están los frenos de temperatura ahí están perfectamente bien, N2 por debajo de 10% quitamos PICON LIGHTS vamos a poner RON POWER UNIT vamos a poner las escaleras vamos a poner las escaleras bien que más FIEL PUMPS ENOFF activamos EXTERNAL POWER apagamos la APU entonces navegación las mantenemos encendidas este momento porque estamos en los pisados vamos apagando las radios y nos desconectamos de ahí vamos a ver como va el apagado el APU en teoría se debería apagar en un ratito y bueno amigos pues terminamos así vamos terminando ya con este vuelo de Princess Juliana a Miami se acaba de apagar la APU así que nos quedamos con el EXTERNAL POWER lo que voy a hacer ahora es desconectar las pantallas del ECAM que ya no nos hacen falta quito el EXTERNAL POWER y en principio quitando las baterías ya está todo listo todo apagado otra vez en configuración de COLD AND DARK perfecto bien amigos pues lo he dicho el próximo vuelo que haremos va a ser Miami Nueva York y a continuación Nueva York Londres con este Airbus 320 el próximo directo va a ser el próximo jueves tenemos Air Racing va a ser el próximo que va a sera Gracias.